¿Qué onda? Pues miren, les quise compartir este momento porque la verdad es que es algo muy especial. Me acaba de llegar el aceite esencial de rosa. Este aceite, bueno, les voy platicando mientras voy destapando. Es un aceite muy especial por muchas cosas. Creo que la más padre de todas es que es un regalo. Es un regalo que me manda Doterra como agradecimiento por compartir los beneficios de los aceites esenciales de Doterra, por vivirlos y por llevarlos a más personas. Es un regalo que te mandan cuando este modo de vida, de bienestar y de aceite se dice, ¡ay, no! ¡Qué impresión! Bueno, ahorita lo voy a destapar. Es un regalo que te mandan en agradecimiento por compartir. Por compartir y por no quedarme para mí nada más este padre de Doterra. Miren, les voy a decir qué dice mi tarjetita. Felicidades, la acción de compartir es tan bella como las hermosas rosas y su delicioso aroma. A todo el equipo Doterra México nos encanta felicitarte por ser un ganador de uno de nuestros aceites más preciados, el aceite esencial de rosas. Continúa compartiendo sonrisas con el bienestar de Doterra. Mayra Reséndiz, directora general de Doterra México. Y pues bueno, aquí está el aceite. Es un aceite puro. Es un aceite esencial muy difícil porque se necesitan más o menos medio millón de rosas para hacer un frasquito de estos. La rosa se tiene que cosechar ese mismo día. Lo estoy calentando un poco porque el aceite esencial de rosa tiene un punto de solidificación. No me acuerdo cómo se llama, un punto de... Como un punto de fusión a temperatura muy alta. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el agua se congela a cero grados. Pues el aceite esencial de rosa se solidifica como el aceite de coco, ¿sale? O sea, como a 17 grados, a 15, algo así. Entonces este, bueno, no sé si se vaya a alcanzar a ver porque la cámara no enfoca de cerca. Creo que no se ve. Pero hagan de cuenta que está como si fuera... Como si fuera cristal. O sea, está como si fuera caramelo. O sea, no está en estado líquido. Entonces lo quiero como un poco hacer... Creo que mis manos están igual. Para poder hacerlo líquido y probarlo. Bueno, les platico que este aceite esencial de rosa, pues es un regalo muy preciado porque de entrada ya no está a la venta. Así, o sea, tú aunque quisieras comprarte uno igual, ya no lo podrías hacer. Es un aceite que es un aceite escaso. Entonces ya no está tal cual a la venta. Está a la venta otra versión, que es una versión ya touch. Está lista para usarse, pero este viene puro. Y bueno, cuando estaba a la venta en algún momento, es un aceite que cuesta más o menos 500 dólares. Entonces también por eso es un regalo muy especial. Es un aceite muy preciado. Y es un aceite que traen de Bulgaria, ¿sí? Que, bueno, la rosa es de por allá. No sé si se vaya a alcanzar a... No, sí, miren, ya abajo, de todo como el caramelito ya se está empezando a deshacer, pero creo que va a tardar un poco más. Y pues bueno, solo les quería compartir este momento. La verdad, estoy súper emocionado por ya estrenarlo. No lo voy a poder estrenar en vivo porque les digo que... Ahí va, ahí va. Tal vez sí lo hagan. Es un aceite con unas propiedades maravillosas. Puede cambiar radicalmente un estado crítico de la piel. Y también, bueno, nos va a ayudar emocionalmente. La rosa es el aceite de la gracia divina. Entonces es el aceite con la vibración más alta. Así que con muy poquito aceite, con una sola gotita, podemos modificar totalmente cualquier mezcla. Ahí está, ya. Ya está de nuevo líquido y pues bueno, ha llegado el momento. Ay, qué emoción, no lo puedo creer. Miren, incluso está como escarchado el... Ay, ya me olió muchísimo solo de... Creo que no voy a alcanzar a enfocar la cámara, pero eso que ven ahí arriba es como una escarcha. Qué impresión. Ya solo me voy a poner poquito porque, pues quién sabe hasta cuándo vuelva a ganarme este... Ay, está increíble. O sea, apenas toqué con el dedo así la escarchita y huele, bueno, así como si hubieran llegado tres camiones de rosas. Ay, qué delicia. Pues bueno, ahí está, aceite esencial de rosa. Muchas gracias a todas las personas que confiaron en mí para acompañarlos en su vida de mayor bienestar, de procurarlo. Gracias a ustedes, este, me gané el aceite esencial de rosa. Y pues gracias a Doctora que se rifó con esta rosita. Solo puedo decir las gracias. Bye. Adiós. Adiós. jes.